El Espíritu Santo El Espíritu Santo Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. El Espíritu Santo Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo